Bienvenido, bienvenida al canal Bodhidharma. Esta vez para presentar el inicio de la formación de Qigong del nivel 2. Ya llevamos un año y personas que están trabajando con nosotros y personas que ya tienen un nivel de Qigong, que acrediten en un nivel de Qigong, podrán entrar en este curso que va a durar 9 meses y que el inicio del curso será el 17 de octubre, dentro de un mes. Así que os invito a conectar conmigo para que haya descuentos especiales para este curso por el día de hoy. ¿Ok? Conecta conmigo lo antes posible. Gracias.